Te preparé un tutorial súper simple para que disfrutes este proyecto desde el inicio. El espejo ya está pegado y te lo marcamos con las líneas necesarias para que no tengas que fijarte que las piezas te queden derechitas. Ya tenés esa línea de referencia que lo hace súper ameno. En la cajita vas a recibir todos los materiales que necesitas. Te recomiendo que los separes por modelos, así tenés todo a la mano al momento de utilizarlo. Tenés los espejos, las venecitas de 1x1, de 1,5, las de 2, los espejitos. Recordá que todas las piezas de vidrio están cortadas a mano, no son exactas. Y eso es lo lindo también de un trabajo artesanal. Tenés cola de carpintero, la madera. Te recomendamos que el pegamento lo coloques y luego lo esparzas con un pincel. Porque si le pones mucha cantidad, las piezas se resbalan y se empiezan a desplazar y te van a quedar un poquito torcidas. Así que es importante que el pegamento esté destruido con un pincel. Lo primero que tenés que hacer es colocar los rombitos en donde están las líneas perpendiculares. Tenés 8 y van 3 rombitos formando como una especie de flor. En esa misma línea, pegadito al espejo, vas a colocar la venecita bombé en forma de rombo. Y después, hacia los costados de la venecita bombé, vas a colocar las piezas de 1,5. Esas venecitas que van pegadas al espejo. Con el palito las podés ir acomodando para que la junta sea pareja en cada una de las partes. Después que colocaste todo el borde de venecitas de 1,5 y las venecitas bombé, vas a ir a la parte externa. Las venecitas de 1 por 1. Colocas la primera justo al lado del rombito. De un lado y del otro. Así vas a completar con toda la cantidad para cubrir la superficie. Es importante que cada una de las 8 porciones de pizza que forman este espejo tengan la misma cantidad en cada uno de los espacios. También es un buen tip organizarte el material de cada una de las porciones para saber qué vas a utilizar en cada una de las partes. Eso te hace como mucho más relajado y ameno el trabajo. Cuando separas el material también es un proceso lindo de ir conectándote con el material y las piezas. Después que hiciste todo el contorno, vas a colocar los espejitos que son como tiritas, bastoncitos, que vas a intercalar con las venecitas de 1 por 1. Que son las mismas que utilizaste para el borde externo. Después de ese paso, vas a poner pegamento, lo esparcís y vas a colocar las venecitas de 2 por 2. Esas venecitas que son increíbles, que elegimos especialmente. Recordá esparcir el pegamento con un pincel para que las piezas no se deslicen, se muevan y queden torcidas. Una vez que colocaste todas las venecitas de 2 por 2, te va a quedar el espacio para los espejitos. Estos triangulitos, como te dije, no están cortados perfectamente porque están cortados a mano, de manera artesanal. Entonces podés ir buscando, podés encontrar uno un poquito más grande, un poquito más chico. Vas buscando y probando hasta que te entren todos en ese espacio. Puede ser que te sobre algún espejito, porque como te decimos, de acuerdo al tamaño, son los que vas a utilizar. Pero la idea es que vayas jugando y vayas viendo, haciendo como una especie de rompecabezas, eligiendo la piecita ideal. Puedes poner todos los espejitos de arriba, simplemente los apoyas, después colocalos de abajo y con un palito los vas acomodando. Ese palito es tu mejor amigo. Te permite ubicar las piezas de manera simple, sin ensuciarte las manos y sin ensuciar las piezas. En el espejo del centro, si vas a apoyar las piezas ahí, es importante que coloques un trapito o un papel para que no se raye. Por último, podés tomarlas juntas con pastina o dejarlas sin empastinar. Eso a tu gusto. La pastina hace un efecto que une todo, pero tal vez te guste más sin pastina. Eso a tu gusto. Espero que lo disfrutes y que lo pongas en un lugar especial donde te conecte cada vez que lo mires con todo lo lindo que fue el proceso de armado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!